¿Quién mejor que su gerente? Marta Domínguez Correa para exponer lo que es la empresa local con proyección internacional Madoco 21 SASBIC, una empresa con 35 años de experiencia, en constante crecimiento y hecha para salvar vidas. Madoco inició en el barrio Los Naranjos. Empezamos haciendo ropa quirúrgica, quería ayudar a un grupo de mujeres del barrio. Yo me dedicaba en esa época, hace 35 años, me dedicaba al transporte de materiales de construcción. Soy en potencia una ingeniera civil. De la importancia de Ecopetrol y de la refinería de Barranca Bermeja en sus 100 años, para la expansión de esta empresa, habla con agradecimiento una de sus directivas, Liliana López Domínguez. Nosotros hemos reinventado nuestra empresa basándonos en todas las necesidades que Ecopetrol tiene en sus diferentes riesgos. Hemos visto, por ejemplo, que Ecopetrol tiene riesgos de fuego repentino y riesgos de arcos eléctricos, por lo que hemos necesitado desarrollar prendas especiales para solventar y proteger la vida de los trabajadores de Ecopetrol. Para esto, desarrollamos investigación y desarrollo por varios años, para luego certificarnos en los sellos NFPA 2112 e ISO 11612. Viajamos a Suiza, donde probamos estas prendas para garantizar su cumplimiento y realizar todos los estándares de calidad que necesitábamos para este tipo de productos. Pero igualmente, sobre las proyecciones de la empresa, estas son sus apuestas, en palabras de Juan David López, gerente de ventas. La proyección de Madoco 21 SASBIC es convertirnos a corto plazo en una empresa internacional, con presencia en diferentes países de América Latina como México y Panamá, incursionando en el sector de oil and gas y el sector eléctrico. De igual forma, tenemos proyectos para ayudar al medio ambiente, para convertir nuestros residuos y trajes al final de su cicla de vida útil en nuevos productos, de esta forma ayudando al medio ambiente, y esperamos tener para el 2030 huella de carbono cero. Madoco 21 SASBIC, constituida en BIT, con el único fin de llegar a la meta carbono cero. Madoco 21 SASBIC, una empresa orgullosamente barranqueña.